Por los siglos de los siglos eres, eterna la mera camarón, la leyenda del tiempo Que rompe, fiel, ablanda o dura Que sin temer el peligro hay trabajo En su sepultura Allí está me quiere la tarde Que me gusta reñir contigo Que con tu aluego hago la paz Que con la luz del cigarro lloví en molino Se me apagó el cigarro, perdí el camino Perdí el camino primao, perdí el camino Que con la luz del cigarro lloví en molino Paso la vida pensando Que la vida pasa, hoy pasa Paso la vida pensando Que la vida pasa, hoy pasa Paso la vida pensando Que la vida pensando Que la vida pasa, hoy pasa Que la vida pasa, hoy pasa Que la vida pasa, hoy pasa Que la vida pasa, hoy pasa